¡Suscríbete al canal! Si consigo vida máxima en el primer piso, puede que me vaya a la mierda, ¿vale? Vamos a hacer una run de... A ver, si llego al final y puedo hacer loop, creo que lo haré, ¿vale? Así podemos hacer loop y run verdadera y además sacar el traje B, ¿vale? Que es llegar a Exit Realm, que es el penúltimo nivel o el último, en Painful, ¿vale? Con Maluma. Vale, dame el corazoncito. No estoy seguro si el modificador de Painful sea velocidad y tal, y quizás simplemente sean más campeones, ¿sabes? Más enemigos campeones como el que acabamos de matar aquí. Pero bueno, lo voy a intentar dar todo. Si me matan, lo reiniciamos, ¿vale? Cuido con estos, que estos al morir tiran lo que tiran. Vale, bien. Bien, bien, bien. He ido saltando como un demente. Porque esos explotan en sangre. Y no veas que asco para esquivar. Vale, tenemos a la doctora. Me encantaría darle vida, ¿vale? Pero me falta dinero. Otra vez vosotros. No, vale. No me des... Aquí no está la sala secreta, ¿no? No. Me gustaría intentar tumbar al Chunk, pero es que en esta dificultad el tío es muy rápido. Y no sé si lo voy a conseguir. Joder. ¿Has visto eso, chaval? ¿Cómo ha ido de rápido? Lo que me tengo que preocupar con Maluma es... Daño, tío. The first dime. No. Dwayne Burger. Incrementa tu vida máxima, pero te ralentiza un poco. No importa. Los bosses tienen menos vida. Vale, si puedo conseguir 400 de dinero para llevarme la vida máxima y luego la vida de la doctora... Triunfo, tío. Eso sería tremenda triunfada, ¿eh? Doble aumento de vida. Creo que simplemente es lo más importante con Maluma, ¿sabes? Vida máxima, tío. Oye, la sala secreta no la veo por ningún lado. Vale, tengo casi 200 ya, ¿eh? Desafío. Eh, papel este no recuerdo casi. Eh, tengo 200 ya. Puedo aumentarme la vida. Vale. Joder. Joder, cuánto enemigo. Vale. Uf. Esto que me daba, pierdes uno de dinero por segundo, pero ganas más daño en proporcionar tu dinero. Esto me lo va a llevar. Esto es muy bueno, ¿eh? Vale. Me ha dado dos de vida, ¿eh? Loco. Loco. Eh, ¿qué está pasando con el chung? Eh, ¿qué está pasando con el chung, tío? Es bastante ilegal, ¿no? Vale, me muero, tío. Me acabo de encerrar. Uf, casi me he quedado atrapado ahí. Por favor, cae, 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 cae. ¿Se ha ido? Oye, qué injusto, ¿no? No me digas que tengo que bajarle otra vez la vida. No, 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 no puedes huir de él. No puedes huir de él, ¿eh? Qué pena, tío. Teníamos cuatro de vida ya. Y teníamos un objeto muy bueno. Eh, no puedes huir de él. Es imposible. O sea, no puedes vacilarle en la habitación como hacíamos antes. Es imposible. Oh, qué rabia, tío. Hemos perdido un objeto buenísimo y una run muy buena. Bueno, el... Espérate, ¿el conejo dorado me daba daño? Qué rabia, tío. Teníamos un objeto muy bueno que era... Ah. Íbamos a ganar un montón de daño, ¿eh? Bueno, no importa. Incrementa el daño. Vale, un poquito. Uno de daño apenas, ¿no? Quitaba 14 antes, ¿verdad? Creo. A ver, no les doy. Por Dios, lo que me cuesta darle. Eh, como he sacado tanto dinero. Como tengo de repente tanto dinero. Coño. Espero que esté la doctora, por favor. ¡Uh! Como ha venido por mí de rápido. Por Dios. Vale. ¿Qué tienes para mí? Ah, la luz es más grande. Reemplaza las balas por calle. Esto es bastante bueno, ¿eh? Bandolero no me interesa. Espérate, espérate un momento. ¿Qué era el bandolero? Ah, vale. Que no usan munición. Vale. No es malo, pero... Ahora está la doctora, tío. Si no, me compro lo de las galletas, ¿eh? Vale, está la doctora. Vale, doctora. Fantástico. Muchas gracias. Uno solo de vida máxima, ¿eh? Es que uno solo. Qué poco. Vale. La he visto, ¿eh? Tranquilos. Además se ha alumbrado aquí ahora. ¡Olé! Pots. Ah, las Jelly Beans. Y hay otra aquí. ¡Hay dos salas secretas! En Painful hay dos salas secretas. Qué bueno. ¡Eh, no! ¡Hay tres! ¡Wow! Vale, viene el chunk. Esta vez no voy a intentar matarle, ¿vale? Paso, tío. Está muy... Es muy jodido, ¿eh? Vale, me llevo las galletas. Que esto es más daño todavía. Sácame de aquí, por favor. Uf, me da un miedo el chunk. Quizá más adelante, tío. Si puedo avanzar más y estoy fedeado, le puedo tumbar. Pero ahora mismo me da un pánico el cabrón. Ahora mismo me da bastante miedo, ¿eh? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale. ¿Qué ha pasado? Esos saltos más raros, ¿no? Los bosses tienen más vida, ¿verdad? Si no me equivoco. Los bosses tienen más vida, si no me equivoco. Vamos a hacer loop también. Voy a hacer loop. Final verdadero y... Y painful. O sea, painful. Lo voy a intentar hacer todo, ¿vale? Si me muero, me morí. No importa. Hay que intentarlo. Pero tengo que sacar todos los recursos que pueda, tío. Y hacer loop es lo mejor. Hacer loop, perdón. Hacer... Final verdadero es lo mejor. Para fedearse, ¿vale? Es un piso más, un objeto más, etcétera, etcétera. Oye, porque la galleta no me ha aumentado el daño, tío. Ah, es verdad. Maluma tiene un multiplicador de 1,5, ¿no? Igual sí que me lo he aumentado, pero en decimales. ¿Hay dinero en los arbustos? Creo que no, ¿verdad? Creo que no hay dinero en los arbustos. Vale. Un arma que no me interesa. Uf, 122 de dinero. Qué rico. Creo que cae menos dinero en esta dificultad, ¿verdad? O al menos yo tengo la impresión de que cae menos dinero, tío. ¿Sales secretas, tío? Vale. Un objeto. ¿Qué es esto? When you hit 0 HP, you will stay alive. We're rapidly losing money. Mmm. Esto es muy bueno con él. O sea, sobrevivo a 0 de vida. Hasta que se me acaba el dinero, ¿no? Coño, que no puedo pegarle la cosa esta, ¿loco? Y que pereza los enemigos que saltan, te lo juro, ¿eh? Eh, ¿no encuentro ni una sala secreta? Ahí no. Ahí tampoco. ¡Muévete, eh! No, no. No, no. No, no. Ahí tampoco. Me he quedado pillado un arbusto, tío. Uy, gracias. Vale, va a ser el boss de una vez. Luego exploro el resto, ¿vale? ¡Lol! Está como bugeado el ataque, ¿no? Del enemigo. Vale, paliza le he pegado. Tampoco hay salas secreta aquí. Ahí. Vale. ¿Solo una? Qué raro, ¿no? Un arma. Quiero todo el dinero que pueda, ¿eh? Vale, perfecto. Piso limpio. Necesito más vida máxima, ¿eh? Toda la que pueda, tío. Con 10 de vida máxima me sentiría tranquilo, ¿eh? 100%. Dark Moot Woods. Clear. Este personaje es básicamente el de Lost, de Isaac, ¿vale? Por la vida. Una Jelly Bean, la primera. Madre, sí que tienen vida los enemigos, ¿eh? A ver si sale una galleta. Pensé que saldrían más galletas. Eh, un salto extra. Para darme esto no me den nada, ¿sabes? Bueno, no es malo, ¿eh? Para dodgear cosas. No hay que ser desagradecido tampoco. Vale. Salas secretas. Estoy atentísimo a las salas secretas, ¿eh? Me llevaba un hit y no sé cómo, tío. Salas secretas. Eh, el dinero. Nunca me acuerdo, tío. Quizás deberían cambiar eso. Vale, corazón o judía, por favor, para estar a tope de vida. Una jodita. Ay, gracias. Ya viene el chum, en serio. ¿Sabes dónde se pierde mucho tiempo en este juego, tío? En las vasijas, ¿sabes? Pierdes mucho tiempo rompiendo vasijas. Joder, en serio. Tiene mucha vida. Muere. Muere. ¡Muere, puerco! Ah, he fallado ahí el último... Dios mío. Tienen muchísima vida, tío. Oye, Painful es bastante jodida, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Hombre, quizás con este personaje más. Espérate, que me equivoqué de escena, perdón. Para que podáis ver el mapa. Joder, ya viene el chum. No, no entres. Mierda. Momento. Momento, momento, momento. Es que hasta estar fedeado voy a tener que huir siempre de él, ¿eh? Ni de coña puedo combatirle, tío. Es que ni de coña, ¿eh? Ah, que ya viene otra vez. Ah, su puta madre. Ah, estoy fuera ya. Estoy fuera, tío. El dinero, el dinero. Me ha salvado el culo el dinero, tío. Hostia, el chum aparece con poca vida. Necesito eso, ¿eh? Necesito eso. Acabo de perder una cantidad de dinero de locos, ¿eh? Veneno de ratas, pues el tío es un hámster, ¿sabes? O una cobaya, no sé qué cojones es el tío. Qué salvada me ha hecho el objeto ese. No me interesa nada lo que tú me vendas. Pues me llevo esto. Mato al boss y vuelvo, ¿eh? A comprar el veneno de rata. Joder. Dios bendito lo que corre, tío. Lo que corre el desgraciado, loco. Vale, me imagino que si lo hago aparecer con poca vida le puedo tumbar. Con poca vida le puedo tumbar. No me ha dado dinero suficiente Para comprarlo Pues lo necesito De alguna forma Mierda, ¿qué hago, tío? Me ha dado muy poco dinero No tengo arma A ver, la solución sería tumbar al chung Pero nada, tío, paso No puedo hacer nada, tío Ah, qué putada, ¿eh? Perdí muchísimo dinero, tío Y por suerte estaba al lado desde la tienda Y pude comprar la ambrosia y curarme Pum, 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 pum Hermano Es que no puedo, tío Me falta daño, ¿eh? Tú, 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 tú Ay, los fantasmas Pero no lo saques del mapa, tío Eso tendrían que corregirlo Eso tendrían que corregirlo No puedo sacar al enemigo La vasija del mapa, tío Joder Estoy en el puto pos otra vez, ¿eh? Eh, un corazón Una jodidita Mierda, mierda Esta sala es muy jodida Aquí tengo que matarlos a todos a la vez Vale ¿Está aquí la sala secreta? No, me pareció verla, pero no La viene el chung Eh, estaba atrás de esa sala secreta La vi Ya viene por ahí, ¿no? Si tuviera el veneno de rata Lo intentaría tumbar Lo intento tumbar, tío Quito muy poco, ¿eh? Mierda Me equivoqué entrando aquí Vale, puedo salir Qué bien Loco Es que el cabrón mete un sprint Nada, estoy fuera, tío Olvídalo, gente Esto es una fumada, ¿eh? No muere, ¿eh? Esto es una fumada Esta dificultad es muy difícil, ¿eh? Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Esta experiencia Esta dificultad es muy complicada Con Mumba, ¿eh? Es que el chung Es demasiado rápido No puedes huir de él Y no puedes tumbarle Porque el cabrón Corre así Y te pilla Salta y Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Nada, muy complicado, macho Esto es demasiado complicado Eh, no lo voy a intentar en Painful Lo voy a intentar en normal La run esta de llegar a Alexis Real Para desbloquear el traje B Pero bueno, mi primera experiencia en Painful Intentando hacer una loop Más run verdadera Muy difícil, tío Nada, yo lo dejo por aquí, chicos No voy a hacerlo más Sé que es una run muy cortita 27 minutos Pero bueno Ya lo intentaremos en otro episodio Otra cosa Nos vemos ¡Suscríbete al canal!